Ejercicio, o sea, el ejercicio va, ya olvídate de que si la diabetes, que si para la bajar de peso, que si el ejercicio físico, la actividad física va mucho más allá de eso, es algo que tenemos que hacer, todo el mundo, mira, ahorita se fue un señor, un paciente mío de los más grandes que tengo, 82 años, y le, ejercicio, no, no soy médico, ahí estoy yendo al gimnasio y ahí de repente me voy al parque y ahí los aparatos, y tenemos que hacer ejercicio y más, ahora sí que te llevo 20 años, mujer, o sea, eres una chavita, agárrale, agárrale, ojalá y le agarraras un gusto, inclusive que dijeras tú, no, no, a ver, imagínate, no sé, te fuiste a la playa con tus amigas, están en Cancún y están con madre, a ver, oye, a las 10 vamos a ir, bueno, a las 10 vamos a ir, no más que yo a las 8 me voy al gimnasio, lamentablemente la gente es mucho de pensar de, ay, qué hueva, o sea, estás de vacaciones y tú, es que el ejercicio es como, ay, qué hueva, estás de vacaciones, no te bañes, ay, qué hueva, estás de vacaciones, no comas, ay, qué hueva, estás de vacaciones, no duermas, el ejercicio es algo, tienes que hacerlo, y quiero que lo veas así porque eso te va a ayudar a llegar a tu peso, eso te va a ayudar a tener una mejor control del azúcar, mayor formación de masa muscular, mayor sensibilidad a la insulina, te vas a ver con madre, pero trata de, como dice Miguelillo, paloméala, güey, yo a veces, créeme, no todos los días me despierto con la canción del Karate Kid y, sí, ya huevo, vamos a entrenar, hay veces que, ay, cabrón, y me esperan días, pues, complicaditos por el bebé y ahí en la noche, en la madre, güey, a lo mejor no voy a dormir tan bien ese día y chihuahua y, pero tengo que venir al día siguiente al ejercicio, o sea, en verdad, fíjate que, ah, ya, estos días, mira, por ejemplo, en verdad, viernes, o sea, obviamente, pues, no fui al gimnasio, sábado tampoco y domingo tampoco, o sea, no hice ejercicio viernes, sábado y domingo, o ya fui al gimnasio y ya retomé, y me puse a pensar y dije, o sea, si hubiera podido ir al gimnasio, o sea, porque, o sea, la cesárea fue a las 10 de la mañana y, bueno, llegamos a las 8, pude haber venido al gimnasio a las 6 y lo hubiera de 6 a 7 o simplemente en casa, a ver, me paro y voy a hacer 15 series de 20 lagartijas y el sábado hubiera levantado también temprano y hubiera hecho algo de ejercicio en casa, digo, yo por los niños, pues, ya está en el gimnasio y los niños ahí chingados, ahí, ¿dónde están, no?, pero lo pude haber hecho, no lo hice, la verdad, no lo hice y hoy venía manejando y decía, eh, bato, cuando venía al gimnasio en la mañana, eh, yo también pude haber hecho ejercicio, entonces trata de darle, vamos bien, vamos bien con el lagartijas, vamos moviéndonos, pero le vas a dar un super switch haciendo un poquito más de actividad física, lo ideal sería que entradas a un gimnasio y que, pues, que alguna amiga, algún amigo, eh, vamos a hacer pesas, una clase de algo, a veces lo que necesita la gente es, eh, como que ese amigo, amiga, compadre, comadre, novio, pareja, que, que, eh, vamos al gimnasio, a lo mejor, no sé, el spinning, eh, una clase de pilates, vamos a meternos en un gimnasio de pesas, alguna clase de algo, eh, de box, de, de, no sé, no sé, lo que tú quieras, pero sí necesito que hagamos ejercicio, más bien, se movieron los puntos, bajaste la circunferencia abdominal, bajaste la cadera, eh, bajaste la grasa visceral, la grasa corporal, perdiste peso, o sea, ahí vas, pero le vas a dar un super switch si agregamos ejercicio, y recuerda, el consumo de proteína es bien importante, entonces, ya sea que desayunes, comas y cenas, siempre en las tres, mete proteína y no la pichicates, de que, pues, me comí dos huevos, no, o sea, comas cuatro, que me comí una piernita de pollo, no, corazón, comas medio pollo, eh, en la noche, pues, me cenas un sobredato, no, cenas estrés, o sea, métele más proteína y duro con el ejercicio.